Vivimos tiempos extraños, suenan tambores de guerra, fantasmas del pasado resucitan y en la tele parece que todo va bien, todo va bien. En medio de una pandemia en la que parece la mayor escasa de casi todo en mucho tiempo, parece que nadie tiene un plan B, pero nosotros no nos resignamos. Soy Félix Moreno y esto es Sin Anestesia, un programa de radio de la comunidad de relatos colapsistas. Sin Anestesia Sin Anestesia Pues buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa podcast de Sin Anestesia. Donde esperamos ir conociendo los puntos de vista de nuestros invitados, pero con óptica ya per se colapsista. A lo largo de nuestras entrevistas intentaremos explicar a través de los ojos de nuestros entrevistados los posibles futuros que están por llegar, intentando ir un paso más allá del típico habrá o no habrá cambio climático o se acaba o no el petróleo. Queremos ir al después, si la ciencia tiene razón, si estamos ya viviendo los primeros síntomas del agotamiento sistémico, dónde estamos, qué hacemos y a dónde vamos. Tenemos al otro lado del aparato, de nuevo a Antonio Turiel, que en este programa ya no necesita presentación. Y un programa más con nosotros, nuestra compañera y presentadora habitual, Sonia Rubio Hernando, que una vez más dirige conmigo este espacio radiofónico. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Muchas gracias por invitarme a nuevo al programa y buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, especialmente con la marcha que llevas últimamente. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Antonio vuelve a este humilde programa. Han pasado seis meses desde que le hicimos nuestra primera entrevista y la verdad es que el mundo parece que ha cambiado mucho. Estábamos ya recuperándonos de la pandemia, todo empezaba a ir bien según la televisión, era junio. Era el primer mes en el que iban a quitar los límites del precio de la energía y la discriminación horaria iba a hacer que ahorrásemos energía en las horas valle, planchando a las doce de la noche. Por otro lado, la crisis de los chips estaba medio solucionada y los problemas de stock en general eran algo anecdótico y se iban a solucionar después del verano. Por otro lado, el gas fluía sin problemas desde Rusia y Argelia, pasando por Marruecos. Y sin embargo, en los últimos seis meses, de repente, la televisión ha empezado a hablar de colapso. Tu agenda, que ya estaba bastante ocupada, ha pasado a estar totalmente llena de citas. Tus redes sociales han explotado. Hay gente que está acumulando gasoil y bombonas de butano en sus pisos. La luz y el combustible están por las nubes. Falta de todo en muchas industrias. Estamos teniendo amagos de caídas serias en la bolsa y la inflación está en valores casi nunca vistos. El aceite sube el 30%, por ejemplo. Y sin embargo, todo va bien. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo podría decir aquello tan feo y tan manido de os lo dije. Porque de hecho esto más o menos fue lo que les dije a sus señorías cuando estuve en el Senado el mes de abril. Porque el mes de abril ya se veía con mucha claridad que llevábamos hacia esto. Lo más triste del asunto es que a mí me pasa cuando hablo de estas cosas, que yo cuando las aviso, cuando ya las veo muy claras y las digo de una manera inequívoca, ya no pongo tantos matices de podría ser, es porque yo creo que ya es absolutamente evidente y flagrante. Y si es evidente y flagrante para mí, que tengo un acceso limitado a los datos clave, ¿cómo podría no serlo para quienes tienen que tomar las decisiones políticas al respecto? Y los que tengan todas las decisiones económicas. Entonces, bueno, hemos seguido una tendencia que además tú también, Félix, la apuntabas desde hace bastante tiempo, que ya se veía venir. Es que esto no es ningún misterio. Se sabía, es una tendencia que arranca, de hecho, ya hace unos cuantos añitos, no me acaban de empezar. Y lo que está haciendo ahora es simplemente recrudecerse, en parte por el efecto de la COVID que ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha de desinversión y en la mayor parte pues porque simplemente ha seguido este proceso que como digo ya estaba en marcha. Entonces, de todos los efectos que se apilan, porque en cada materia primera y en cada materia prima, perdón, en cada materia elaborada, se apilan diversos factores y siempre es un poco complejo desentrañarlos todos. Pero digamos que yo creo que uno de los más determinantes que más está afectando es este problemilla que tenemos con el diésel, que ahora cuando hemos hecho la revisión anual de las cifras de producción, pues ya estamos viendo que la caída supera holgadamente el 10% y se acerca al 15%. Entonces, simplemente por poner un poco de contexto, sabemos que la producción de petróleo crudo tocó su máximo en 2005 y que desde entonces estaba estancada con una ligera tendencia a la baja. De 2005 al 2019 había pasado de ser de unos 70 millones de barris diarios a ser de aproximadamente 67 y medio. O sea que bueno, una caída, vamos a decir, en estos 14 años tan solo de dos barris y medio sobre 70, dos millones y medio barris, perdón, sobre 70 millones. Y lo que pasa es que se está cerrando su caída y para compensar el hecho que el petróleo crudo convencional pues ya no subía, se añadieron muchos petróleos exóticos. Los petróleos no convencionales que fundamentalmente son los líquidos de gas natural, este es el más importante en cantidad, pero los líquidos de gas natural a pesar de su nombre básicamente es una mezcla de butano y propano. Y esto, bueno, no realmente no funciona como el petróleo, pero las refinerías sirven para ahorrar cierta cantidad de petróleo en la producción de los plásticos que se derivan del butano y del propano, que son el butileno y el propileno, que estos se utilizan luego para hacer cadenas de ciertos polímeros, con lo cual te permite ahorrar algo de petróleo, básicamente la fabricación de plástico. Luego, digamos que el segundo en importancia ha sido estos últimos años el petróleo de fracking, pero este petróleo pues es bastante baja calidad, son cadenas de hidrocarburos muy cortitas. Esto solo vale para producir gasolina, con lo cual tenemos que los dos más importantes, el primero solo vale para producir plástico, y el segundo solo vale para producir gasolina y de una mala calidad. Y entonces después vienen los biocombustibles, los biocombustibles el inconveniente que tienen es que tú no puedes añadir demasiado biodiesel a la mezcla con el petrodiesel, porque el biodiesel no es idéntico al petrodiesel. El petrodiesel es completamente hidrófobo, no se mezcla con agua, en tanto que el biodiesel es un poquito hidrófilo, con lo cual cuando lo mezclas tiene tendencia a formar peliculillas, entonces tiene agua que absorbe, por ejemplo, de la humedad ambiental, y en ese agua crecen bichitos. Y entonces estos bichitos proliferan, y a estos bichitos les gusta mucho comerse el diésel, ¿no? Típicamente porque es una gran fuente de energía, entonces pueden vivir de eso. Y entonces nos encontramos que las gasolineras tienen que estar continuamente enchufando antibióticos en los depósitos del combustible convencional, de la gasolina y del diésel que consumimos, porque resulta que empiezan a proliferar estos bichitos dentro, forman películas y se pueden cargar los inyectores de los coches. Con lo cual, bueno, pues aquí también tenemos un problemilla, no podemos ampliarlo mucho y demás. Entonces al final, la única categoría que podría servir para sacar algo de diésel, que es la cuarta de los petrodiesel no convencionales, es los petróleos extra pesados de Canadá y de Venezuela, las arenas vitaminosas de Canadá y los petróleos de la faja de orinoco de Venezuela, que estos sí que se pueden procesar para producir algo más o menos parecido al diésel, pero primero tienes que tratarlos mucho, porque en estos casos se tratan de cadenas que son largas, pero que están muy insaturadas, les faltan hidrógenos. Entonces tienes que combinarlas con gas natural para meterles hidrógenos y luego ya tienes que procesar, pero además azufre, es además porquería, porque en el fondo esto es una brea, esto es una porquería. Y de ahí algo de diésel llega a salir, pero con bastante esfuerzo y bastante caro. Con lo cual, al final, la caída de la producción de petróleo de crudo convencional no ha podido ser compensada en demasía por los petróleos no convencionales y nos encontramos, bueno, pues el diésel llegó a su máximo en 2015 y se ha conseguido ir aumentándolo desde el 2008, que ya daba síntomas de que no iba a poder subir más, porque se ha sacrificado la producción de otros destellados medios, otros folóricos, que ha caído ya un 50%, esto ha caído recientemente, se ha sacrificado su producción para producir más diésel y aún así, pues eso, el diésel tocó el máximo en 2015 y ya empezó un proceso de oscilación típico de cuando tocas los máximos y desde el 2019 está en caída, bastante rápida, caída que se aceleró en 2020 con la pandemia, que se sigue acelerando en 2021, posiblemente porque falta de dónde sacarlo y como digo, pues ya estamos en niveles casi del 15%. Entonces, al faltar el diésel, esto repercute negativamente en todo tipo de operaciones de transporte, tanto las de carretera, porque directamente los camiones utilizan diésel y entonces nos encontramos de repente que faltan camioneros, pero lo que no te explican es que lo que está pasando es que las empresas de transporte reducen sueldos a los camioneros y también les empeoran las condiciones de vida, no te vayas al hotel, que te duermen el camión, espérate a que la fábrica te descargue y te carga la nueva carga, etc. Porque lo que está pasando es que los costes de transporte han subido, los costes del diésel, entonces al final los camioneros se acaban hartando de estas condiciones tan horribles y dejan de coger los camiones y también estos están careciendo transporte marítimo, porque aunque los barcos no utilizan diésel, con la nueva normativa que entró en vigor el 9 de enero del 2020, la nueva normativa marítima internacional, la IMO 2020, se les limita a la cantidad de azufre que pueden emitir por las chimeneas, entonces eso los obliga, o poner filtros para azufre, que son muy caros, o bien les obliga a utilizar combustible el menor contenido de azufre, que o es diésel o es algo muy parecido, con lo cual también escasea, etc. Pero es que no solo es esto, es que también se están cerrando minas porque sus costes de explotación son demasiado caros con el coste del diésel, porque las minas que están en ubicaciones remotas no pueden utilizar directamente electricidad, entonces se tiene que funcionar básicamente directo o indirectamente con diésel, entonces ya no son rentables, y incluso proyectos de minas que se iban a abrir, pues no se han abierto, y esto incluye incluso minas de carbón y de uránio, por lo cual, bueno, de repente se genera un efecto que ha ido cogiendo tracción durante todo este año, de escasez de todo, que claramente está asociado al problema muy serio que tenemos con el diésel, a pesar que en este momento falta diésel en algunos estados de los Estados Unidos y que Estados Unidos se ha visto obligado a importar cuatro petroleros cargados de diésel hasta arriba, desde Rusia para poder hacer frente a sus problemas de suministro, o sea, estamos entrando en unas dinámicas que son muy peligrosas, y lo peor de todo esto en realidad es que estos problemas son de carácter estructural y que por tanto esto no solo va a seguir ahí, sino que con el tiempo se va a agravar, el problema es que el discurso que se está haciendo es que esto es algo coyuntural, es algo pasajero, ya en algún momento va a empezar a repetir, un poco lo que has dicho tú en la introducción, Félix, nos decían que esto se iba a resolver después del verano, pero no nos dijeron el verano de qué año. Entonces, bueno, pues la situación lógicamente se ha ido complicando cada vez más y es muy peligroso la dinámica en la que entramos porque en esencia se le dice a las personas que tienen pequeñas empresas o lo que sea es aguantad, no pasa nada, estos coyunturales se superarán, estas empresas intentan mantener una estructura convencional como la que han tenido hasta ahora, pensando que esto es coyuntural y se acabará pasando, y lo que hacen mientras tanto es esencialmente descapitalizarse y esto puede llevarlas a su autodestrucción. Hemos visto algunas empresas eléctricas, por ejemplo en España, que están quebrando, en este caso asociado a los problemas del gas natural, porque al final esa es la otra, quiero decir, a los problemas que tenemos con el diésel se tienen que añadir los problemas que tenemos con el carbón, con el gas natural y con el uranio, porque todas las materias primas ya están llegando a sus máximos. Entonces, estamos en una situación que era perfectamente previsible, prevista desde hace años, y que además ya se veía que ya estaba tomando peso, estaba tomando carta de naturaleza desde por lo menos principios de este año, pero yo creo que incluso antes, y que va a ir a peor. Entonces el problema es que no hay ninguna voluntad de aceptar esta situación, y además hay algo incluso que para mí es peor, que hay mucha tendencia, como todo el discurso es un discurso economicista, acentado en unas ideas que son erróneas, siempre lo fueron cuando se habla de un mundo finito, toda la teoría económica clásica, pues esta errónea está mal planteada, porque no parten, parten de hecho que se puede crecer infinitamente en un planeta finito, ellos todo el foco lo ponen en el precio, y entonces, bueno, si es como tú dices, el precio se va a mantener caro, y entonces cuando el precio baja, dirán, ¿ves cómo no era como tú decías? Pues que pasa es mentira, es decir, el precio lo que hace es oscilar. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque cuando las cosas son muy caras, hay fábricas que empiezan a cerrar, hay gente que empieza a perder su trabajo, y como consecuencia de eso baja la demanda, y como consecuencia de eso baja el precio, entonces llega un momento que el precio se relaja, y baja por debajo, baja la demanda por debajo de la producción, y el precio cae. Pero la producción va a seguir cayendo, de petróleo, de gas, de carbón, de petróleo, de uranio, y en general de productos y materiales primas, con lo cual va a llegar un momento en el que se va a volver a encontrar otra vez con la demanda más baja que sea en aquel momento, va a volver a subir el precio, y se va a destruir otra parte de la economía. Con lo cual al final lo que vamos a ver es que cada vez que el precio baje, es porque cada vez quedan menos actores vivos en este proceso. Es como el juego de las sillas musicales, pero con materias primas y transformadas. Y el análisis económico que se hace, estoy seguro, es que cada vez que haya una mejora del precio, es decir, no, no, ya el problema se resolvió. Pero si nos vamos fijando, veremos que cada vez hay más cadáveres sobre la pista de baile, y cada vez hay menos jugadores. No hay ninguna intención de comprender esto, la intención que hay es que hay que mantener este modelo económico basado en crecimiento a ultranza, y esto por supuesto va a causar mucho malestar, y eventualmente nos puede llevar al colapso, que es uno de los asuntos clave de este podcast. Porque uno de los problemas graves que hay es que estamos entrando en toda una serie de comportamientos complicados, no lineales, decimos, en física, que esencialmente pequeñas perturbaciones pueden dar lugar a fenómenos de muy gran tamaño, es como el efecto mariposa, y esto eventualmente puede provocar el colapso de una civilización, o de un país, o de una serie de países. El problema este de la gran apagada que se está discutiendo estas últimas semanas van también en esa línea, pero es que hay más efectos no lineales que se pueden desencadenar en cualquier momento de la manera más tonta posible. Empieza a haber interacciones entre las distintas partes, y una cosa que en principio parece menor puede acabar provocando, como digo, la caída de países o incluso de continentes. Sí, de hecho, como comentabas también, falta el magnesio, y nos quedamos sin fundiciones de acero y de aluminio, y nos quedamos, y eso a la vez nos indica que nos quedamos sin coches, sin aviones y un montón de cosas que se fabrican. También, de hecho, estabas comentando, esta semana ha salido que la noticia que dice que ya en Reino Unido ya es casi la mitad de las comercializadoras de gas y electricidad han caído, casi la mitad de las comercializadoras, es verdad que no son las grandes dueñas de la energía, sino que son las comercializadoras, pero ya la mitad, y en España me parece que está empezando ahora. Y dices también que claramente lo de diésel es lo más importante que está pasando. Ahora te iba a preguntar, porque bueno, ahora mismo todo el mundo dice que, no sé, por supuesto no están hablando de Elias, están hablando del Just-in-Time, del COVID, del Brexit, del Baltic Index, que ahora si quieres nos comenta exactamente qué cachondeo hay con lo del Baltic Index, y esa persona anónima que hizo un tuit que llegó a decenas de miles de personas diciendo que ya estaba todo solucionado, porque el Baltic Index se había visto en una página web que había bajado un poco. Y de todas estas cosas que están pasando ahora, independiente de que ya básicamente has explicado que eso, además es tú lo que siempre comentas en todos sitios que es el problema de energía y además has especificado el tema del diésel, todas estas cosas que han pasado estos seis meses, ¿qué es lo que te preocupa más? O sea, de todos estos efectos mariposas que están pasando o estás, pasa una cosa aquí, pasa una cosa allí, ¿hay algo que te esté preocupando que digas esto va a ser importante? Sí, de hecho voy a recuperar un concepto que acuñaste tú, el del colapso mariposa. Uno de las cosas que a mí ahora mismo me parece más grave y más importante es el tema de los fertilizantes, porque es que esto es una cosa que nos afecta directamente desde ya. Estamos siempre en la campaña de siembra del cereal de invierno, de hecho hay mucha gente que ya ha sembrado y el problema que estamos encontrando es que no hay producción o ha disminuido de una manera muy drástica en todo el mundo la producción de fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Porque la producción de fertilizantes nitrogenados básicamente se hace a través del proceso de Haber-Bosch que consume gas natural. No es la única manera de producirlos, pero hoy por hoy es la manera más económica. Entonces, con los precios tan altos del gas natural que tenemos en este momento, hay muchas plantas que han cerrado temporalmente con la idea de esperar a que el precio del gas baja. Porque básicamente ellos saben que hay determinados precios del fertilizante que son tan prohibitivos, pero prohibitivos quiere decir que se multipliquen por tres, pero ellos saben perfectamente que los agricultores no pueden transponer, no pueden transmitir este encarecimiento entre sus productos, entre otras cosas porque hay la parte que se quedan los intermediarios, todos sabemos cómo funciona este mundo y entonces al final resulta que estos precios son impagables, entonces decidieron no producir fertilizante a un precio que saben que no lo pueden vender y entonces nos quedamos en la situación en la que estamos ahora. Creemos que en España las dos plantas de Fertiberia de Portoyano y de Palos de la Frontera están cerradas, la de Portoyano teóricamente por una parada programada, pero creo que se está por mantenimiento, pero creo que se está prolongando demasiado y la de Palos de la Frontera directamente por la razón que confesa de que el precio del gas natural es demasiado caro. Y tenemos el Reino Unido que las dos plantas de CF de fertilizantes y hidrogenados están paradas y tenemos que en todo el resto de Europa hay otras 5 o 6 plantas paradas y tenemos que China ya no exporta más fertilizantes y hidrogenados lo cual está sembrando la preocupación en Argentina donde para los cultivos de soja dependen de las exportaciones chinas de fertilizantes y hidrogenados. Con lo cual se está preparando una tormenta perfecta que va a provocar desde el punto de vista del análisis económico clásico una subida del precio de los alimentos más grande que la que ya se ha producido porque no nos engañemos durante este año ya hemos tenido una subida considerable de precios de alimentos que no sé exactamente cuánto es pero creo que tú Félix comentabas que ya llegaba si el aceite por ejemplo un 20% de media en precio final un 4 o 5% pero es que en origen por lo visto un 20% en origen es lo que están pagando a los agricultores o sea y esto todavía no ha empezado es decir esto solamente es esto solo es por transporte es que esto es lo más claro exactamente o sea es lo más preocupante si esto es lo más preocupante quiere decir que ya tenemos un efecto que empieza a ser apreciable en el producto final y esto es antes de que empiece toda esta movida que ya tenemos en marcha entonces bueno este para mí es el efecto más preocupante porque sin fertilizante nitrogenado los sistemas de producción agroindustrial a la escala mundial a mí por lo que me han comentado gente con lo que ha hablado este tema ellos estiman que la producción de cereal podría caer como un 50% sin este fertilizante con lo cual aquí ya no estamos hablando únicamente de un problema de encarecimiento estamos hablando de un problema de que habría gente que se quedaría sin además pensad que bueno una buena parte de la mayoría de hecho se destina a la alimentación animal con lo cual nos tendríamos que nos contendríamos con problemas para el abastecimiento de los piensos y a mí ya me están contando agricultores ahora que están teniendo problemas de abastecimiento de piensos por la carestía y una cosa que ya sabes que hemos oído muchos estos meses de que no le llegan a tiempo después se ralentiza y demás todo esto dirigido por el tema de transporte bueno pues aquí tenemos un problema adicional que no es en absoluto no es en absoluto pequeño para mí este es mi principal motivo de preocupación porque yo creo que lo que va a pasar y que viene aparte de que los países ricos como el nuestro pues habrá un problema de encarecimiento los otros lo que va a haber es falta y esta falta de alimentos va a provocar pues revueltas y guerras incluso entonces me parece que esto es un motivo de preocupación extrema el segundo motivo que para mí me parece hablando de esto de los colapsos mariposa que yo creo que los tiene que preocupar es la situación que se está generando con la fragilidad de la red eléctrica todo el rollo este del gran apagón que se estuvo hablando con mucha intensidad hace las semanas y que la gente pensaba uy es que le va a ir un gran apagón en todo el mundo o va a venir a España y tal esto es un problema muy muy concreto y muy específico de los países del centro de Europa que ellos esencialmente lo que les ha sucedido es que bueno por razones económicas los economistas ahí en algún economista en su despacho con su hoja de Excel decidió que era muy buena idea lo de integrar rápidamente todas las redes eléctricas de todos los países de Europa porque así si no soplaba el viento en una parte pero soplaba el viento en otra se podía aprovechar que la energía eléctrica era espontándola rápidamente por la red que lo más ideal era tenerlo interconectado sin hacer caso las advertencias de los técnicos de las redes que les hacían cuidado es muy difícil gestionar redes sobre una escala muy grande de espacio en una distancia muy grande y estamos integrando muchos sistemas que no tienen un buen comportamiento a nivel de su frecuencia y que ha pasado bueno pues tenemos un montón de sistemas renovables que no tienen la misma inercia que los sistemas clásicos de producción de electricidad es decir las centrales térmicas de carbón o de gas o de ciclo combinado de gas o las nucleares o las hidroeléctricas que esencialmente se basan en hacer girar un generador eléctrico a una velocidad que se puede controlar bastante constante y generamos esta corriente alterna que es lo que se mueve por nuestros cables cuando vas a renovables modernas pues esto ya no es tan sencillo porque claro el viento sopla luego deja de soplar y tú puedes a base de interactuar con la grasa eléctrica más o menos controlar la frecuencia pero tienes estas limitaciones y se generan ciertos pequeños problemas de desfase que se podrían haber evitado añadiendo algunos sistemas adicionales de control pero no se pusieron porque encarecía y luego tienes la fotovoltaica que tiene una característica muy interesante y es que la fotovoltaica no tiene frecuencia genera corriente continua con lo cual tú tienes que poner un inversor y el inversor lo que tiene que hacer es leer la corriente y sincronizarse con lo que está en aquel momento porque la sincronización tiene que ser perfecta tiene que ser en frecuencia en fase en amplitud tiene que ser una sincronización perfecta muy complicada de conseguir ya había sistemas ingeniosos para hacerlo con los grandes sistemas de producción eléctrica clásica y bueno ahora lo confiamos toda la electrónica y entonces con estos inversores y tal bueno funciona muy bien la verdad pero tiene el inconveniente de que si la propia señal que hay en la red que es un poco inestable pues amplifican esa inestabilidad esto también se hubiera podido evitar estar con más sistemas pero de nuevo esto era muy caro había sistemas para hacer digamos como cortes para evitar que este fenómeno se propagase por toda la red tenemos que ahora mismo en la red europea a veces se producen anomalías que se propagan con una rapidez fulgurante y que además pueden tener gran amplitud hubo un incidente yo siempre lo comento el 8 de enero bastante espectacular por cuestión de unos pocos segundos se produjo un desfase entre la Europa del Este y la Europa del Oeste que llega a ser casi de inercio que eso es muchísimo para lo que estamos hablando y esto es sabido que cuando empieza a haber empieza a haber desfases se generan diferencias de potencial entre sitios que no deberían detenerlas entonces esto eventualmente te puede crear subretensiones muy grandes te puede destruir hasta la aniquilación completa kilómetros de líneas de alta tensión o estaciones transformadoras o si tienes mala suerte digamos la sobretensión se te puede generar en el generador eléctrico de una central y te lo destruye pero imaginaos que eso pasa en una central nuclear pues todo el problema adicional que se puede llegar a generar entonces este problema tiene mala solución a día de hoy porque hay que poner digamos hay que reparar intensivamente la red o cogen y se deciden cortar la red a mano y volver a las redes locales anteriores pero también eso es complejo bueno no sé hay que hacer como un rediseño muy rápido se está trabajando intensamente sobre este problema el 3 de noviembre hubo un simulacro a escala europea para detectar cuáles son los puntos más débiles pero como pasa en estas cosas de los efectos mariposa no es muy sencillo saber poner que es que actuar porque si pones un parche aquí pues el problema se te va a otro lado entonces bueno es bastante complejo y lo peor del asunto es que toda esta gente que tan inteligente inteligentemente decidió que no merecía la pena invertir en sistemas adicionales de estabilización de la red claro confiaban a que todo lo iban a estabilizar con gas natural pero que pasa que el gas natural empieza a escasear la otra fuente digamos de otro sistema alternativo para hacer compensaciones rápidas de la red porque el tiempo aquí es la clave entonces no te valen centrales de carbón porque son lentas no te valen las nucleares porque de hecho no son irregulables no solo pueden ser hidroeléctricas o de gases de ciclo con vida el gas nos estamos quedando sin gas y las hidroeléctricas pues hemos vaciado los pantanos pero es que la gente no entendía por qué habíamos vaciado los pantanos en España pero es que es lo mismo que ha hecho Alemania con los pantanos del norte de Europa de Escandinavia los han vaciado para mantener la estabilidad de la red porque ha sido muy caro y han tirado más hidroeléctrica y en España se ha hecho bastante igual y ahora el problema de que bueno de que ahora dependemos del gas y resulta que nuestros suministradores habituales pues ya no son tan fiables porque han llegado a su máximo de estación de gas tanto a Argeria como Rusia hace más de 10 años y encima además en el caso de Argeria su consumo interno crece rápidamente sus exportaciones caen en picado y entonces resulta que ahora nos va a faltar gas entonces que nadie se vamos a hacer entonces bueno Europa ahora mismo está en una situación de riesgo máximo es decir se intenta mantener una imagen de tranquilidad pero el riesgo de que haya una avería de grandes proporciones en Europa es muy grande de hecho la hipótesis de gran apagón que manejan los gobiernos de Alemania de Austria y de Suiza que ellos hablan de Díaz están pensando que los sistemas de control funcionan a la perfección porque de nuevo esto son ideas de economista de un despacho y que se puede en caso de que se produce una alteración muy grande bajar todos los sistemas de una manera ordenada entonces cuando tú desconectas todos los sistemas de generación eléctrica de una red volver a incorporar esa red es un proceso muy lento porque los tienes que ir sincronizando tiene que ir perfectamente sincronizados todos los tres que ir metiendo uno en uno y esto es muy lento realmente ¿vale? y esto puede llevar días pero evidentemente la opción que no contemplan es que haya una destrucción de una parte de la red o lo peor ya si es una situación transformadora o lo peor que podría pasar es que se destruye incluso alguna alguna central no digamos ya si esta es nuclear ¿no? entonces bueno para mí este sería el segundo problema que nos lo podemos encontrar este invierno que a España no la afecta porque está muy desconectada de la red europea tiene muy poca conexión con muy poca potencia y es bastante fácil controlar los problemas pero ahora imaginaos que hay una fusión un meltdown yo que sé una avería de grandes circunstancias en el medio de Alemania en Frankfurt no puede saber dónde bueno esto va a causar unos impactos que se van a sentir porque básicamente va a tener un gran impacto económico y de todo tipo y no digo nada si esto afecta a Francia o no sé o a Polonia no sé yo esto lo veo esto tiene más peligro que un mono con un fusil o sea yo lo veo peligrosísimo esta es la segunda cosa que a mí me preocupa más porque además con la situación de tirantez en el mercado del gas pues es lo más preocupante pero tenemos más cosillas tenemos más cosillas sobre este tema sobre este tema bueno ahora vuelve vuelven los pantalones de campana las nucleares y el carbón otra vez esta semana decía que iban a empezar en Cádiz y también iban a empezar a quemar ya en Galicia y en Cádiz iban a empezar a tunear una estación de carbón otra vez y la nuclear que parecía que la cosa estaba bastante superada y nada vuelve otra vez la nuclear es un farol porque no hay uranio de hecho de todos los combustibles el que baja más deprisa y más eso se sabe por qué es porque las minas tienen un comportamiento geológicamente la producción de las minas de uranio siempre sube más lentamente y baja más rápidamente y la producción vea que la producción de uranio del mundo tocó máximo en 2016 ha caído ya un 20% e incluso la propia asociación nuclear mundial estima que será la cuarta parte de lo que fue en el pico en el año 2040 o sea no hay ningún renacimiento nuclear a la vista eso sí lo que puede haber es un renacimiento de la construcción de centrales nucleares exacto de dinero público igual que con las renovables y el boom que hay ahora que empezaron que empezaron con el hidrógeno el hidrógeno parece que no acaba de colar y ahora están con la solar y la eólica y bueno estaba no sé qué país era África que estaba el ejército francés ahí asegurándose de que la producción de uranio no paraba porque los trabajadores en Níger porque no sé que los trabajadores quisieran yo qué sé derechos o salarios bueno o a lo mejor que no tener una incidencia del 20% del semifantil por infiltración de los residuos de uranio en el agua potable también eso no no es que lo de Níger sí lo de Níger es bastante es bastante traumático y de hecho además es que es muy curioso porque Níger forma parte de la gran nación Tuareg con lo cual Francia para poder controlar esa zona no le basta con controlar Níger entonces el ejército francés está desplegado en una zona amplísima que incluye Malí que es donde inicialmente entraron hace unos años pero también incluye el Chad incluye Níger incluye también otros países más o sea que sí sí vamos maravillosa la energía nuclear una cosa sí sí o sea es súper limpia energía limpia todos son mensajas todos son mensajas y luego antes de darle paso a Sonia para que la siguiente pregunta también me he acordado cuando estabas comentando todo el tema de las interconexiones y de la y de la red eléctrica ese político ese asesor que decía que no había que preocuparse que teníamos energía de sobra en España porque literalmente tenemos no sé cuántos gigavatios de solar no sé cuántos gigavatios de eólica no sé cuántos gigavatios de carbón y que eso era un montón de gigavatios y era como tres veces la energía que realmente necesitábamos con lo cual no había que preocuparse y estaba sumando fuentes de energía como el que suma patatas ¿sabes? me he acordado ahora bueno porque lo que hace esto es lo típico más para confundir a la gente porque mezclan lo que es la capacidad instalada que es la máxima cantidad de electricidad que se puede producir si todo funcionase a la vez que en el caso de España ahora mismo son 112 gigavatios con digamos con la energía que realmente se produce entonces hay una cosa que es muy simple esto dijo Pablo Casado que bueno quizá la frase no fue muy afortunada pero que en el fondo tenía razón lo que decía oye la solar lógicamente de noche no produce y la eólica no produce cuando no hace viento e incluso hasta las nucleares tienen que parar de vez en cuando para hacer recargas o mantenimientos además entonces cuando tienes en cuenta lo que se llama el factor de carga que es el porcentaje de horas que efectivamente sí que producen energía y demás bueno pues te encuentras que claro que tiene que haber cierta redundancia o sea en España de media se consumen 30 gigavatios con picos que llegan ahora mismo hasta 42 gigavatios típicamente en el invierno y bueno tienes que tener cierta redundancia tienes que tener instalado dependiendo del tipo de tecnología es pues unos 70 80 gigavatios realmente ha instalado de más para lo que necesitamos esto es verdad pero también es verdad que hay ciertas tecnologías que nos podemos quitar de encima porque son claves para la estabilización de la red y aquí están las centrales de gas de ciclo combinado se podría dar la paradoja que multiplicásemos por tres la cantidad de energía ronor que generamos y aún así no nos podríamos desprender de las centrales de gas de ciclo combinado porque las necesitaríamos para garantizar la estabilidad de la red con lo cual bueno todo al final es muchísimo más complicado de lo que se ve sumando numeritos con un extra hay que escuchar a los técnicos a la gente de la recéptica que típicamente pocas veces hablan porque tampoco pueden poner en riesgo su trabajo también esto es comprensible pero si tú hablas con ellos y las escuchas pues te pueden contar cosas muy interesantes de hecho eso es un poco el ejemplo sea equivalente a la persona que se pone placas solares pero tiene que estar conectada a la red a la vez o sea es el mismo concepto eso es lo que he llevado al hogar piensas que eres autosostenible que no sé más cuánto fíjate que Australia ha tenido que limitar las instalaciones de placas solares con conexión directa a la red porque les está generando un problema inestabilidad muy grande y Australia fue ese país donde se instaló una especie de megabatería en el desierto que teóricamente la gente no entendía esto es para almacenar la energía porque la solar es intermitente y tal no, no, no que va esa megabatería no estaba prevista para almacenar bueno, también esto son cosas que se han dado en el debate con Pablo Casado cuando la gente se reía de él pero se dan cuenta de las magnitudes tan grandes que se necesitarían de baterías para realmente almacenar unos estentes teóricamente que se tendrían que producir y esa megabatería que hay en el desierto de Australia no está pensada para suplir la energía cuando no luce el sol está pensada para proveer estabilidad a la red en realidad porque se deja un problema en estabilidad enorme lo que te he dicho las fotovoltaicas como no tienen una frecuencia propia tienen que escuchar la red y a veces como hay algún pequeño proveer en la red que lo amplifican y entonces esto es lo que les está pasando en Australia que la cosa es agresiva de madre lo que pasa es que al final el gobierno australiano ha denunciado a la compañía que lleva la megabatería esta y tal porque no les está dando el servicio que quieren y de hecho se están encontrando que a veces tienen apagones porque al final resulta que bueno pues que todo es un poquito más complicado de lo que a uno le parece pues eso sumando megavatios y gigavatios en un Ester y opinando que en España no hay ningún problema porque hay un montón de potencia instalada y todo pues no es un poquito más complicado eso Antonio entendemos que además de toda la actividad que se te ve hacer tendrás otra mucha actividad que no se ve y no te vamos a preguntar de eso tranquilidad y a la luz de la reacción de toda la gente con la que hablas de la que hablas en público y de la que hablas en menos público ¿crees que está calando el mensaje sobre la gravedad de la crisis en la que estamos? Mira yo lo que he detectado estos últimos meses justamente a ver no pasa nada ese puede decir yo ahora mismo tengo conversaciones con sectores de administración y con empresas porque las empresas también tampoco son idiotas y están lógicamente buscando soluciones intentando adaptarse a un entorno que es muy cambiante y muy complejo sobre todo por la parte de las empresas generalmente la comunicación me resulta más simple porque yo me suelo centrar en aspectos técnicos digamos la tecnología y en algunos aspectos pues más financieros o de gestión económica que curiosamente pues bueno yo al final es bastante fácil entender qué es lo que buscan intentando incurrir en el menor riesgo posible y entender un poco cuál es el entorno económico en el que se está moviendo con las administraciones es más complejo porque la administración realmente pues tiene un papel que es de regulador y de gestor ¿vale? entonces en general pues lo que yo me he encontrado cuando se han aproximado a mí que esto bueno es lo que yo digo mucho últimamente digo tienen que estar muy desesperados para lidiar al cómbico ¿no? hablar con un tipejo como yo porque evidentemente yo no soy el tipo de persona con el que según qué responsable político se podría hacer fotos porque no no tengo muy buena prensa yo ¿no? lo que pasa es que bueno vienen intentando entender mejor el problema pero están viendo que cosas las que yo digo pues parece que sí cuadran con lo que ellos están observando y también vienen buscando un poco pues soluciones lo que pasa es que claro, soluciones sencillas no las hay ¿no? y hace unos meses yo lo que vi y las primeras aproximaciones que ha habido pues es en distintas administraciones fundamentalmente con los estratos técnicos aunque últimamente pues ya se empieza a ver algún estrato con más responsabilidad política ¿no? en este tipo de reuniones lo que había al principio era inquietud yo lo que detecto últimamente es miedo yo creo que empieza a haber miedo empieza a haber miedo porque la situación es muy compleja y porque vemos claramente bueno, todos yo también, claro que esto se nos escapa de las manos es decir tendríamos que tomar medidas muy drásticas que quizás no estamos preparados para tomar es que al final pensad que todo lo que estamos hablando implica poner sobre el tapete pues palabras como planificación centralizada incluso ¿no? de cómo se van a gestionar los recursos cómo se van a gestionar la red eléctrica cómo se van a conceder las licencias para incorporar la red eléctrica teniendo que hay estos problemas de inestabilidad etcétera o por ejemplo pues cosas como hacer una priorización en el uso de recursos por ejemplo para la fabricación de fertilizantes o para otros usos racionamiento claro es que todas estas palabras son terribles porque atentan contra los fundamentos del libre mercado entonces en muchos casos cuando estas cosas empiezan a hablar pues claro hay siempre un poco un momento de tensión ¿no? porque evidentemente esto cualquiera sabe que no se puede plantear así de una manera muy directa y que tiene un coste político yo la única manera que veo factible de salir del impasse actual de que empiece a haber una comprensión de la gravedad hacia el alcance del problema pero que no es posible dar una respuesta política adecuada o una respuesta de gestión a nivel de administración adecuada es que se tendría que plantear bueno primero hacer mucha pedagogía y explicar muy bien las cosas y de segundo se tendría que plantear un gran pacto de estado es decir comprender que aquí hay un problema de carácter transversal y que requiere pues que todos estemos de acuerdo y que no se utilice como un arma arrojadiza política algunas medidas muy drásticas y desagradables que se van a tener que tomar ¿no? desgraciadamente pues no estamos aquí y el problema es que cada día que pasa y teniendo en cuenta los problemas que se están acumulando el riesgo de que se produzca un cierto grado de colapso más o menos grande pues es cada vez mayor ¿no? porque es eso lo que ha dicho antes de los alimentos pero bueno es eso los alimentos la red eléctrica la red de transportes imaginaos que mañana esté una guerra entre Argelia y Marruecos por poner un ejemplo y cómo nos ponemos nosotros ahí en medio y nos quedamos sin gas de repente además o sea bueno yo creo que ahora mismo tenemos el potencial para que se produzcan efectos muy catastróficos muy disruptivos en relativamente poco tiempo entonces bueno evidentemente hay mucha gente trabajando para que esto no suceda lo que pasa es que hace falta hacer más en mi opinión y es muy complicado porque implica salirse un poco del barco conceptual del capitalismo y del libre mercado que también entre comillas nos ha funcionado desde hace décadas entonces la gente no está dispuesta a comprender que hay que abandonar esto y que hay que avanzar en otra dirección y cuando lo planteas además bueno te tachan de radical y de muchas cosas ¿no? pero si no lo hacemos rápido pues es un peso muerto que nos arrastra al fondo o sea que bueno en todo caso yo te digo la impresión general que veo es que en las empresas hay preocupación pero cierta proactividad y en la administración hay preocupación y que se está se está volviendo miedo se está tornando miedo y miedo cada vez más importante ¿pero tú crees que hay alguna posibilidad dentro de todo este circo de que el sistema sea por interés de las empresas o sea por interés de la administración porque a día de hoy descarto el empuje de la ciudadanía empiece a trabajar en decrecer de manera ordenada y ya no solo ordenada sino además de ordenada mínimamente justa con esto que estamos viendo los precios de la luz y estas cosas yo a una escala estatal yo de hecho bueno yo he escrito mucho sobre el papel de los estados y yo de hecho no creo demasiado en la viabilidad de los estados en un sistema poscapitalista yo creo que hay una simbiosis entre capitalismo y estado y entonces yo creo que las entidades que podrían organizarse en manera correcta tendría que ser de la escala mucho más pequeña entonces yo creo que vamos a ir dando vaivenes y vamos a esperar en que por algún milagro no nos toque a nosotros o que le toque a otro es que en muchos aspectos estamos jugando al juego este de el último hombre de pie entonces bueno esto es como el juego del calamar lo que dice por cierto que yo no lo he visto y me niego a verlo pero bueno básicamente es eso que vaya matando a los demás y que tú sobrevivas por alguna razón fortuita entonces bueno estamos un poco en esas entonces yo creo que es un sistema meramente estatal y además yo soy funcionario del estado para más ironía pero yo creo que es inviable yo creo que es inviable porque no se querrán reformar lo que son las bases del capitalismo de aspectos que son fundamentales y claves del capitalismo tal y como entendemos hoy en día entonces desde ese punto de vista el colapso es inevitable es inevitable completamente entonces yo creo que en el momento en el que se produzca una cierta desintegración de la estructuración social y vayamos a una estructuración social más manejable a una escala diferente y basa en unos principios diferentes allí sí que puede haber una cierta capacidad de respuesta más o menos adecuada pero claro esto lo que estoy diciendo ya para mucha gente se consideraría un colapso absoluto es decir si desaparecen los estados y se van a organizaciones más locales pues ya mucha gente consideraría que esto ya es como la caída del imperio romano y el surgimiento de reinos feudales o de reinos de taifas es muy complicado yo no realmente por eso por las inercias los esquemas aprendidos nuestra experiencia de tantos años mira dicen que cuando el Titanic chocó contra el iceberg el capitán no entendía que el Titanic tenía un timón demasiado pequeño para el tamaño del barco pero que por su estructuración en compartimentos estancos de hecho la maniobra más sensata hubiera sido vestir el iceberg hacia el frente porque se hubieran roto tres o cuatro mamparas y ya está no hubiera pasado nada más el tío hizo lo que lógicamente había hecho toda su vida que es maniobrar para intentar reducir al máximo el impacto y al final lo que hizo fue desgarrar por un lado todos los mamparos porque el barco no podía girar bien no giraba tan deprisa al final lo que le pasa es que por su experiencia de tantos años toma la decisión más equivocada en el entorno en el que se encontraba nuestra inercia nuestra forma de funcionar la forma de funcionar que ha funcionado cómo se han formado los cuadros directivos de las empresas y de la administración les lleva a adoptar forzosamente las decisiones más erróneas de la situación en la que nos encontramos las cuales seguramente lo que van a hacer es precipitar en cierta medida nuestro colapso o sea yo esto o sea que no vamos que no yo no veo una capacidad de respuesta real yo creo que es mi obligación moral intentar ayudar intentar contribuir a que bueno pues a que se haya una reacción adecuada y que por lo menos se cause el menor daño y sufrimiento posible pero al mismo tiempo pues evidentemente soy muy escéptico de la eficacia de todo el trabajo que hago Feliz está está embudecida está muteada tienes un mute ay perdón perdón decía que con todo el tema de la luz la subida de la luz y de la subida de los combustibles no está de alguna manera haciéndose una especie de crecimiento selectivo es decir afectando especialmente a los pobres es decir a las personas que tienen menos ingresos directamente se les está dejando fuera de el sistema para que los que puedan pagar que suelen ser obviamente las empresas y la gente más pudiente pues siga consumiendo electricidad sin ningún tipo de opinión y no solo es la electricidad eso lo vamos a ver también en el acceso a todo tipo de bienes si esto es una cosa que yo escribí hace muchos años no me acuerdo cuando 2013 o por ahí que yo lo llamaba la gran exclusión y es un fenómeno en el que se produce una exclusión creciente en la sociedad en la que la clase media va desapareciendo y básicamente se va convirtiendo en clase ni tan siquiera en clase baja se va convirtiendo en clase excluida porque queda excluida el reparto de los beneficios de la energía y de los materiales dos recursos se suman entonces efectivamente o sea si tú aplicas las leyes actuales del libre mercado en los primeros estadios del colapso lo que se produce es un proceso de exclusión es decir cada vez que es más es más gente la que queda excluida ¿por qué? porque tú dices que el único criterio válido es la fijación de los precios y las materias a los escasas pues van estando disponibles para menos gente si la electricidad se vuelve cara bueno pues la gente que tiene menos capacidad de adquisitividad deja de tener electricidad o se la cortan o sea así y si llega un momento que empieza a hacer problemas para hacer a los alimentos pues tendrá que comer menos o morirse hambre o empezar a robar entonces bueno en los primeros estadios del proceso de colapso con las leyes habituales de debilidad precal etcétera y tal lo que se produce efectivamente es un ajuste de esta manera es un ajuste vía pues explosión creciente de vaporización etcétera etcétera el problema es que llega un momento en que hay ciertas estructuras que son que no se puede mantener entonces en particular pues la lógica cuando empieza a tocar el tema de los alimentos eso genera mucha inestabilidad pensemos que las primaveras árabes arrancan fundamentalmente por una subida brutal del precio del trigo y del precio del pan y luego bueno todas estas otras dificultades que se generan con la interrupción de los suministros que pueden provocar problemas muy graves y luego la última instancia que no tenemos que olvidar que lo que es el rico occidente pues aquí se necesita tener una gran masa de consumidores que consuman los productos que producen las industrias para que éstas puedan realizar beneficios pero si estos consumidores empiezan a caer la pobreza y dejan de consumir pues tú te encuentras que llega el momento que muchas empresas dejan de ser viables entonces en un estado un poco más avanzado de este proceso de depauperización generalizado a lo que llegas es a una situación de colapso igualmente no llegas a una situación de hundimiento pues por falta de capacidad de consumo en las sociedades opulentas que son los grandes consumidores del mundo o sea que ciertamente esto que acabas de decir es lo que está pasando ahora mismo y yo creo que es lo que va a seguir pasando seguramente durante un tiempo pero claro llega el momento que ya traes ciertas líneas rojas y el sistema colapsa y eso si no te pasa pues alguno de los dos factores que hemos estado comentando antes sí de hecho el precio del maíz o sea del trigo está aparecido y desaparecido desde hace 8 o 9 años y casualmente hace 8 o 9 años es justo cuando empezaron los problemas que comentabas de las revoluciones árabes en una de tus últimas intervenciones dijiste que era el momento de la ingeniería de la mejora de los diseños optimización incluso como diría Luis Avalero del reciclado de materiales esto no es un intento de retrasar el colapso teniendo en cuenta que la energía seguirá yendo a menos y que tarde o temprano tocará replantear la resistencia misma de la tecnología tal y como la conocemos y no me refiero solo a chips me refiero a todo tipo de tecnologías es decir que lo que yo llamo eco-chatarrerismo lo de reciclar materiales y utilizar cosas que hay por ahí hasta que dejen de funcionar solo un momento puntual en el descenso civilizatorio ¿qué opinas? esto es muy interesante porque hay una forma de conseguir alargar la situación del declive de colapso de nuestra civilización durante posiblemente 50 o 100 años que sería haciendo básicamente eso que tú dices que sería básicamente aplicando este eco-chatarrerismo de ir aprovechando pues materiales y demás de maneras cada vez más ingeniosas y más eficientes pero que en el fondo no evitan el proceso de degradación al estilo de lo que explica Alicia Valero en Tanatia que al final la entropía va creciendo la dispersión va creciendo entonces esto te permite mantener un cierto nivel de exergia un poco más alto que igualmente va bajando y que va generando posporación excluida y demás pero lo alargas durante décadas entonces tú podrías tener un proceso alargado durante décadas con una estrategia de este estilo hay un enfoque bastante diferente que es el que tiene Adrián Almazán en su libro sobre técnica o tecnología que explica esto que el ser humano intrínsecamente pues toda la hora de la historia es el homo técnico ha tenido pues siempre una capacidad de generar herramientas y de desarrollar tecnología y demás pero una tecnología que es diferente a lo que tenemos actualmente por la tecnología entonces nosotros la tecnología y esto además también es un tema que tú lo has hablado muchas veces y no solo con el tema de los chips que nosotros hemos hecho máquinas que hacen máquinas y en algunos casos que hacen máquinas o sea máquinas que hacen máquinas que hacen máquinas y esto cada vez lo que hace es alejar más la tecnología de las capacidades de los hombres y hacen que estas tecnologías sean menos apropiadas y sean menos resilientes entonces aunque es posible alargar la sociedad tecnológica con estas tecnologías actuales que van más a los chips es verdad con tecnologías vamos a decir inapropiadas tecnologías que no son sustentables por sí mismas eso efectivamente es un un single shot es un simple disparo un único disparo en la historia de la humanidad aunque es uno que pueda darse durante décadas yo creo que lo que habría que hacer más bien es ir tendiendo a tecnologías apropiadas tecnologías reparables tecnologías de escala humana que utilicen materiales escasos que las podamos entender y que de alguna manera nos permitan mantener una sociedad estructurada con nivel de complejidad asumible ¿no? Joseph Tainter que es un historiador cuando analiza el colapso de la civilización en su tesis es que las civilizaciones colapsan porque alcanza un grado de complejidad demasiado elevado y entra en un proceso de retornos decrecientes pues aquí sería un poco eso es decir habría que llegar a un grado de complejidad que uno pueda asumir y que no necesite por tanto que no los fuerce a esta situación de retornos decrecientes yo lo que comento muchas veces es que esta podría ser la de oro de la ingeniería porque se tiene que hacer una reingeniería de procesos y habría que reacerlo todo lo que no digo muchas veces es que esta reingeniería de los procesos que se tiene que hacer se llevaría a unos procesos de fabricación incluso de industria que serían muy diferentes a los actuales y que estoy pensando en esquemas que en muchos aspectos se parecerían más al siglo XIX que no al siglo XX o digamos ya al siglo XXI hay que ya traerlo todo a una escala humana y sobre todo a una escala de tecnología apropiada una tecnología apropiada por definición es toda aquella tecnología que es sustentable que tú la puedes mantener a lo largo del tiempo que la puedes hacer a una escala humana la puedes hacer con materiales que sean más fácilmente obtenibles que sea fácil de reparar que sea fácil de reaprovechar que sea fácil de reutilizar o sea tiene que tener una serie de características que no es lo habitual pero que eran las tecnologías que han dominado la historia de la humanidad durante la mayor parte de los siglos que han durado la mayoría de las tecnologías hay que no todas por eso entonces bueno es complejo porque a día de hoy es muy difícil de saber exactamente dónde está el límite entre lo que es apropiado y lo que es inapropiado y el problema es que además tenemos que navegar en ese camino yo quizá lo creo que podría tener cierto sentido suponiendo que tuviéramos un ataque colectivo de sentido común y tengamos la cosa a la manera menos esperosa posible es que mientras todavía dispongamos de energía y materiales y sobre todo reaprochando en parte de las que ya tenemos utilicemos una combinación de tecnologías apropiadas e inapropiadas que nos permitan ir aterrizando y al final con el tiempo quedamos solamente con aquellas tecnologías que son apropiadas esto va un poco en la línea de algunos documentos que tiene la Comisión Europea que es lo que hablan es de los elementos de la esperanza que hay una básicamente identifican una docena de elementos químicos que son suficientemente abundantes en la corteza terrestre como para poder sustentar de manera indefinida una tecnología que se basase en ellos pero claro estos elementos de la esperanza pues que son el carbono el hidrógeno el oxígeno el nitrógeno el hierro y el aluminio y la sílice y alguno más o sea la sílice y alguno más bueno el problema es que es lo que podemos construir con eso entonces ahí está ahí está realmente la dificultad y además incluso con alguno de ellos pues hacer cosas muy sofisticadas pero los costes energéticos son absolutamente absurdos y el caso más claro sería el de silicio con silicio eventualmente tú podrías hacer chips pero a qué coste ¿no? empezar nada más con silicio con la arena de la playa los costes de refinado serían absolutamente astronómicos mucho mayores que los actuales porque claro aparte es una materia mucho más impura ¿no? entonces bueno es un debate abierto y yo ya te digo que ya me conformaría con que adoptásemos una posición un poco de cochatarrera y que y fuéramos haciendo esta transición porque además haciendo eso si se hace las cosas correctamente claro siempre hay la posibilidad de hacerlo bien o hacerlo mal ¿no? pues si haces las cosas correctamente tú puedes utilizar eso como un medio de transición hacia la tecnología realmente apropiada hacia la sociedad sustentable ¿no? pero bueno va a ser complicado porque evidentemente este no es la hoja de ruta la hoja de ruta evidentemente es vamos a seguir creciendo nos vamos a digitalizar hasta el esfínter y vamos a hacer una serie de cosas que bueno que evidentemente se distingue un poco de la magia y que obviamente pues no van a pasar lo peor es que incluso los peores escenarios que se pueden llegar a plantear habrá gente que todavía sigue defendiendo que la solución a nuestros problemas es el reactor chino de torio o el de fusión o la gran singularidad solamente a saber que otra tontería que se diga en aquel momento y en estos últimos meses con todo el rollo de las ayudas europeas la explosión de los macroproyectos de producción de energía solar y eólica hemos hablado muchísimo de cómo y cuánto de alternativas son las renovables de cuánta capacidad tienen de cuánto combustible fósil consumen en su fabricación en su mantenimiento pero siguen sin ser cuestionadas por amplios sectores por ejemplo del ecologismo ¿crees que caerá el espejismo de las renovables? ¿cómo podemos convencer de que pueden ser una ayuda pero que no van a ser la solución? yo te diría que yo creo que este espejismo este grado de autoengaño tan importante en el que estamos ahora está empezando a caer yo creo que está empezando a caer un poco la vendada de los ojos todavía cuesta y se tiene que ser perseverante y se tiene que seguir haciendo pedagogía pero todas las personas que estamos hablando de esto que ya somos unos cuantos yo creo que quizá la persona a la que se conoce más en el programa español hablando de estos temas es Alicia Valero y luego a cierta distancia posiblemente yo mismo y luego mucha otra gente que estamos que estáis hablando de los mismos temas pero poco a poco va acabando este discurso mira este domingo aquí en Cataluña en TV3 se emitió un programa que es bueno el domingo no programa sábado un programa que es bastante seguido que se llama preguntas frecuentes y trajeron a Xavi y Sara y Martín que es un economista que aquí es mi conocido y creo que bueno también en España algo se lo conoce y tal y entonces estaba hablando un poco bueno el tío básicamente empezó a hacer una serie de cosas sobre por qué no tenía sentido el decrecimiento y lo que porque se hacía muchas tonterías con el crecimiento infinito o sea que de unos arreglamentos bastante malos la verdad y en un momento o sea después de hacer su pelorata y tal entonces uno de los periodistas que le estaba entrevistando dijo bueno entonces según usted hay reservas de litio suficientes o sea que el periodista después de toda toda la divagación bastante absurda terminológica que hizo Xavi Martín el tío recentró la cuestión entonces usted dice que hay litio suficiente y claro el periodista pregunta por qué él ha leído y ha visto y ha comprobado datos que no que no hay entonces eso es importante o sea yo creo que está empezando poco a poco a calar la idea de que realmente esto no es jauja de que el problema de los materiales es muy serio también porque están saliendo documentos de las instancias públicas de instancias públicas importantes que están diciendo lo mismo o sea la propia agencia internacional de la energía reconoce que pueden problemas de los materiales pues que hasta la propia comisión europea pues se lo está empezando a plantear todavía de manera tímida intentando pues no ofender a los grandes poderes económicos pero bueno se está empezando poco a poco a hablar y en ese sentido a ver yo creo que es importante hacer pedagogía pero no apostolado es decir tú si tienes un amigo y tú le explicas esto y el tío no se lo quiere creer no pasa nada tú ya le has sembrado la semillita la duda y él ya en algún momento dado pues ya acabará cayendo el burro y se acaba dando cuenta de que efectivamente hay un problema por ahí porque además las noticias cada vez lo van a ir reflejando más pues haz una cosa ahora mismo los proyectos de parques solares en España están congelados por los problemas de la cadena de suministros este es un proceso que yo creo que con altos y bajos con momentos de mejor y momentos de empeoramiento va a ser la tónica a partir de ahora entonces en un momento dado yo creo que las propias administraciones van a ver que hay una inviabilidad de todos estos proyectos y que esto va a caer un poco por su propio peso con lo cual yo creo que más que intentar convencer al que no quiere ser convencido ya sabemos todos lo difícil que es convencer a una persona cuando no quiere ser convencida si su salario depende de no comprender lo que estás explicando lo mejor es simplemente ir explicándolo ir haciendo pedagogía ir repitiéndolo y como además lo que no puede ser no puede ser y además es imposible pues al final evidentemente esto no será a mí la única preocupación real que yo tengo con los macro proyectos es que así como por una parte yo ya sé que es inviable que estos macro proyectos todos ellos lleguen a puerto por falta de materiales y por otros por otros coches de botella que tenemos ¿vale? eso no es óbice para que se pueda causar un gran destrozo en el territorio haciendo toda la instalación previa hasta el punto en el que luego el proyecto ya deja de ser inviable y esto dejando al margen el hecho de que producción de electricidad y no siempre electricidad es lo que necesitamos y esto dejando al margen el hecho de que puede generar problemas de inestabilidad que evidentemente nadie va a mirar a ellos si no hay una obligación por parte de la administración de instalar estos sistemas adicionales de estabilización que los instaladores no querrán ponerlos porque encarece demasiado su proyecto y en muchos casos los harían obligables ¿no? entonces en ese sentido ya te digo que tengo una posición un poco dividida o sea yo veo que todo esto va a hacer aguas va a fracasar por su propio va a caer por su propio peso y que no va a hacer falta tampoco esforzarse mucho pero por otro lado veo que sí que es posible generar todavía un gran nivel de destrozo y además una parte importante de los activos que sí que nos van a permitir mantenernos con vida los recursos naturales el agua el terreno cultivable los ecosistemas los bosques entonces estas cosas son valores a preservar porque es lo que más nos va a ayudar esto sí que nos puede dar una garantía de cara a lo que viene después y no estos macroparques estos polínegos industriales esta industrialización de la producción de la energía renovable en la naturaleza que al final no va a ser para nada entonces en ese sentido yo lo que animo es a continuar explicando estas cosas a contrastar datos yo creo que al final lo que hay que mostrar simplemente son los datos y es la mejor manera además de contrarrestar argumentos bastante tontos yo últimamente me estoy encontrando con frecuencia por ejemplo en Twitter gente que que bueno con tergiversa completamente mis posiciones sobre la energía nuclear y demás diciendo cosas que yo no digo en plan que el horario se va a acabar en unos meses y no sé qué bobadas más y tal y entonces bueno es muy sencillo cuando empiece esto y tal pues yo les voy dando datos les voy pasando gráficas enlaces y demás entonces al final en vez que cambian su tono y empiezan a dudar seguramente siguen pensando que la energía nuclear es la panacea y que todo es maravilloso y no sé qué pero ya como mínimo les obligas a formular de una manera intelectivamente más estructurada su idea con lo cual les obligas a buscar datos y entonces seguramente empiezan a detectar cosas que no puedan porque cuando tú te examinas un poco los datos con la atención ya ves que hay cosas que no encajan entonces en ese sentido yo diría sobre todo a nivel de ciudadanos de la pie y de divulgadores hay que perseverar en explicar estas cosas en conseguir los datos en los comunistas y demás y luego ya a nivel de la gente que consiga tener contactos con otros niveles más institucionales que bueno yo algo tengo y otra gente también lo está consiguiendo y demás pues intenta explicar a los responsables y decir oye a ver qué vais a hacer porque hay un problema que no parece que vaya a ser así la solución no desfallecer no confiarse pero al mismo tiempo pues no perder la esperanza en lo que a estos aspectos se refiere también te digo que si en un momento dado se produce una gran disrupción y la sociedad colapsa parcialmente o totalmente pues ya este problema va a ser la menor de nuestras preocupaciones y volviendo otra vez a esto de las ayudas y todo esto ¿en qué crees en qué tres temas tres, dos los que quieras ¿crees que debería estar centrándose la investigación y la inversión pública para la que nos viene? la inversión pública sin lugar a ningún tipo de dudas y esto más yo siempre lo he dicho los tres primeros focos que tienen que ser es el primero es la alimentación porque este es el problema primordial hay una frase no me recuerdo quién es pero que dice que estamos a nube de comidas de la anarquía y es verdad y a una cosecha de la extinción claro, efectivamente efectivamente entonces lo primero obviamente la alimentación es que esto es de sentido común el segundo aspecto que a veces no se tiene en cuenta porque también lo damos por garantizado y no nos damos cuenta la complejidad la importancia que tiene es el agua es decir hay que garantizar un suministro de agua con calidad mantener la calidad del agua no es tan sencillo consume mucha energía y consume muchos productos químicos consume muchos recursos y es un tema que se tiene que mantener por ejemplo mira estas situaciones que estamos hablando antes del gran apagón mucha gente no tiene en cuenta que uno de los principales problemas que tienen las ciudades en caso de un apagón es que se quedan sin agua porque el agua la mayoría de las ciudades básicamente viene de depósitos que se ponen en altura y el agua que viene de la traída de la cometida normalmente se bombea a esta altura utilizando bombas que funcionan con electricidad es verdad que puedes coger y poner una bomba con gasoil pero no es tan sencillo hacerlo a nivel de una gran ciudad o una ciudad incluso tamaño mediano si de repente falta electricidad entonces con lo que hay en esos depósitos da para un par de días entonces en dos días te quedas sin agua y entonces si en dos días te quedas sin agua quiere decir que la ciudad se tiene que despoblar imagínate que follón entonces bueno por eso te digo el punto segundo de donde se tiene que hacer las inversiones es en la garantía del suministro del agua de calidad y además en el saneamiento apropiado de las aguas residuales porque no olvidemos que en el siglo XIX con ya aglomeraciones urbanas importantes y una cantidad de población que era la mitad de la que tenemos ahora o menos la mitad de la que tenemos ahora en España hubo varias unas cuantas epidemias de cólera y de tifus y de fio de tifoidea que además resultaban bastante mortales entonces hay que garantizar también un tratamiento adecuado de las aguas residuales de todo tipo ¿vale? y el tercer punto en el que hay que incidir y aquí también hay una componente de investigación importante es en la relocalización de las actividades es decir porque al final si tú quieres garantizar la paz social no te basta únicamente con tener alimentos y agua que esto es lo básico para las necesidades más básicas fisiológicas de los seres humanos pero lo que hay que hacer también es relocalizar la actividad hay que conseguir que todo el mundo tenga un acceso a un trabajo digno que pueda realizar su actividad y esto requiere un esfuerzo y una inversión de un tamaño colosal que además también requiere una cantidad importante de trabajo de investigación entonces si me dices tres ejes me lo pones muy fácil porque estos tres los tengo clarísimos a partir de aquí hay otra serie de cosas que yo creo son importantes como son la educación la sanidad el empleo digno la mecanización proporcionada es decir hay que tener una cierta cantidad de mecanización sobre todo porque hay trabajos más penosos pero al mismo tiempo pues no hay que mecanización de todo bueno hay muchas transformaciones de mucho largo de muy largo alcance que se tienen que hacer y por cierto una muy importante es la reforma absoluta del sistema financiero el sistema financiero está orientado al crecimiento infinito en un planeta finito y esto pues no como que no y eso lo aguantado tiene que petar pero yendo a las cosas más básicas alimento agua y relocalización bueno como ya estamos acabando hemos elegido la última pregunta si algo como optimista o positivo o por lo menos ilusionante si pudieras elegir un sector de la población al que convencer de la necesidad del cambio así con varita mágica ¿quién crees que sería el más decisivo? no hay ninguna duda que el sector más decisivo es el gran capital es así de simple ¿y tú crees que eso los puedes convencer no solo del problema sino de que cuenten con el resto para resolverlo? dentro de la gran capital mira dentro de la gran capital yo te diría que hay como tres grandes sectores ¿vale? están los cerriles los negacionistas cerriles se niegan a creer que esto pueda ser posible entonces les ha dicho porque piensa que la gran capital está mucho mejor en forma que nosotros entonces ahí los que se niegan a aceptarlo entre otras cosas porque supone la extinción quizá por ejemplo de su negocio principal luego están los los que están en una fase digamos de negociación los adaptacionistas que están intentando hacer adaptaciones en su negocio buscando una continuidad aquí podemos englobar por ejemplo empresas como Repsol ¿no? que ellos que están haciendo dejan de invertir en petróleo y prácticamente invierten en buscar más yacimientos y lo que están haciendo es hacer algunas adaptaciones por ejemplo la refinería de Tarragona lo que han hecho es por ejemplo poner una planta para producción de bioplástico de plástico a partir de materia vegetal y aumentar la producción de biocombustible claro esto tiene un recorrido al que es limitado pero bueno ellos hacen esto y están también con el rollo este de los combustibles sintéticos en el País Vasco que en el fondo es una estupidez pero es un intento así evolutivo de irse moviendo hacia algún lado y al mismo tiempo están comprando centrales hidroeléctricas y apostando por proyectos de renovables estos son los que están intentando buscarse una adaptación en la misma línea podríamos poner las empresas automovilísticas la mayoría de las empresas automovilísticas tienen bastante claro que su sector se va a reducir de manera drástica en los próximos años pensad que hace muy poco Honda lo reconoció abiertamente y dijo que ellos ya no venderán coches de aquí 20 años que se van a dedicar a otras cosas porque además piensan que no habrá un mercado masivo del coche que la mayoría de los coches serán compartidos y que no habrán tantos coches eléctricos y no sé qué entonces ellos son conscientes de que su sector se extingue y luego habría un tercer grupo dentro de los representantes de la gran capital que son los preparacionistas los survivalistas puros y duros ejemplos de esto os podéis encontrar en un artículo que escribió un profesor especialista en temas de esto de grandes transformaciones societarias y demás no me acuerdo el nombre pero el artículo en cuestión se llamaba la supervivencia a los más ricos en inglés pero que se puede encontrar traducido en varios sitios y ahí él explica su experiencia pues hablando con grandes capitalistas y demás que le pagaron el equivalente a 6 meses de su sueldo en la universidad para que fuera allí a un seminario o un petit comité y nada al final estaba hablando con ellos y decía explicar pues que si la singularidad el futuro de la tecnología genómica no sé qué y al final esto no les interesaba lo que les interesaba eran cuestiones mucho más básicas acerca de cómo prepararse cuando se produzca el evento que es como lo llaman ellos pues tienen claro que se va a producir un evento de características disruptivas no saben si por el cambio climático agotamiento de recursos inestabilidades sociales lo que sea pero están tienen claro entonces sus preguntas más bien era del tipo que es una pregunta que tiene sentido dentro de esa lógica de cómo consigo que la milicia que yo tengo para defenderme me siga siendo fiel con ese proctor el jefe de esa milicia se proclame señor feudal y me pega un tiro a mí y a tomar por saco entonces yo diría que hay estos tres grupos yo creo que el gran esfuerzo pedagógico y lo que sería realmente un éxito y daría alguna posibilidad de redención de la sociedad y de hacer las cosas es si se conseguiera convencer a estos tres grupos porque ninguno de ellos para mí está bien encaminado que lo que hace falta y lo que va en su mejor interés es una adaptación profunda a la sociedad que además tiene que ser de todos o de ninguno porque yo siempre lo digo al final no existen soluciones individualizadas si no encontramos una solución para la mayoría pues será la desgracia de todos nos vamos todos al carajo entonces si a esta gente se les considera convencer de esto se les considera hacerles comprender esto y que hay que buscar una solución de carácter colectivo con su capacidad de influencia sobre el poder político y su poder económico entonces sería posible es así y estamos hablando de relativamente poca gente entonces si tú consigues convencer en el caso de España pues a 100 o 200 personas de esto no comprendiesen entonces lo haríamos eso ha sido increíble pero yo estoy convencido que sería así no sé si esto es una nota positiva en cualquier caso no sé si es la nota positiva pero bueno si es la nota que tenemos es la que tenemos es tu opinión y además yo creo que no le falta no le falta razón en fin pues vamos a acabar una vez más gracias Antonio por atender nuestra llamada una vez más ha sido un placer porque además tu agenda ha hecho humo y se agradece mucho que hayas tenido un huequecito para este pequeño espacio con la Xista seguiremos aprendiendo y veremos dentro de 6 meses ese tercio otra entrevista qué ha pasado esta primavera si ese tercio no pasa nada pero creo que dentro de 6 meses va a ser un momento decisivo así que muchas gracias de nuevo y nada seguimos siguiéndote en las redes muchas gracias a vosotros bueno pues aquí acaba nuestro podcast analógico digital de la comunidad de ratos colapsistas esperamos que os haya gustado estará disponible en algún momento en cinta de casete en Youtube en nuestra web Félix Moreno y en nuestro telegram t.me barra relatos colapsistas por favor decirnos que os ha parecido difundid compartir y así nos daréis fuerzas y ánimos para seguir haciendo este programa un saludo Félix Moreno Félix Moreno